Cuantos salvos están en esta hora de la noche Si eres salvo de parte de Dios Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo Regale una ofrenda de palma y lo cantamos con todo